Buenos días. Buenos días, princesa. Ojalá estuviéramos siempre así, como si en el mundo solo existiéramos tú y yo. Así es. Tú eres la única en mi mundo. Tú eres mi todo. Eso deseo. Todo va a estar bien. Confía en mí. Prepararemos nuestro viaje y después iremos a Estambul. ¿Y tu madre? Mi madre no te quiere y eso significa que tampoco me quiere a mí. No puedo estar ni un momento sin ti. Tú y yo siempre estaremos juntos. Te amo tanto. Tanto. Y yo a ti también. Sin ti... Nada tendría sentido para mí. Hace dos meses... Ni siquiera nos conocíamos. Así es. Ahora nos conocemos. Nos amamos y mucho. Nadie se interpondrá entre nosotros. Nadie. No lo permitiré, princesa. Quizá ya no tenga ni qué comer y ni está enterada. Ay, no la critiques, Shukran. La verdad, yo siento pena por ella. Solo está enamorada. Pues no es la única enamorada. También lo está la señora Namé y ella qué culpa tiene de esto. Se casó y al día siguiente llegó otra mujer. Y por cierto, ¿ella dónde está? Quedándose con su madre. ¿También se fue? No, solo fue a contarle lo que pasó, porque se suponía que hoy se iban a Estambul. Pero al enterarse de lo de la empresa, el Der decidió quedarse. Ah, y hace lo correcto. Recuerdo que el señor Mahmud le encargó la empresa y a la familia antes de morir. Así fue. Ay, Alá, ayúdanos. Namé, ¿dónde has estado? Te llamé varias veces y no respondiste. ¿Dónde está El Der? ¿En el auto? Escucha. No volverás, ¿cierto? Te quedarás aquí. ¿Qué quieres decir con que se quedarán aquí? ¿Que no tienes orgullo? Mamá, debo estar al lado de mi esposo. El Der debe averiguar qué pasa, por eso nos quedamos. Él se ha enfrentado a su familia por mí y ahora sé que yo debo apoyarlo. Esto es increíble. Pospondrás tus planes, ¿es eso? ¿Sabes todas las cosas que ya has perdido en tu vida? Tendrías que estar estudiando en Francia. Mamá, cálmate. No quiero. No me voy a calmar, porque no te entiendo. No estás siendo razonable. Te desconozco al oírte hablar. Ya no conozco a mi propia hija. Mamá, la gente nos mira. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Ser una señora en esa finca? ¿En serio esa es la vida que quieres? ¿Llena de peleas y privaciones? No. Voy a construir una nueva vida quedándome aquí, mamá. No te preocupes. ¿Y cómo? Voy a trabajar. ¿Tú? Y tu marido está enterado, ¿verdad? Es hora de que dejes de soñarme. ¿Qué mujer trabaja en esa finca? Ninguna. No te lo permitirán. Ya lo verás. Mamá, estás equivocada. No conoces a Elder. Por supuesto que no es necesario. Las cosas están muy claras. 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 CC por Antarctica Films Argentina